Alejandro Garnacho espera a su primer hijo y le el nombre de un campeón del mundo. Alejandro Garnacho, la estrella del Manchester United, anunció a través de sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. El joven de 18 años es una de las grandes promesas del fútbol internacional y aún espera con muchas ansias poder hacer su debut con la camiseta de la selección argentina. A través de su cuenta de Instagram el joven compartió fotos del evento que organizaron junto a su novia, Eva García, para dar a conocer a sus familiares el sexo del bebé. ¿Dónde la vida comienza? Y el amor nunca termina. Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción, comenzó diciendo el delantero. Pero lo que más llamó la atención a los seguidores de Garnacho, fue el nombre que eligió para su bebé. No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, papá y mamá ya te queremos mucho Enzo. Exclamó el deportista, dando a conocer así que el niño se llamará igual que el campeón del mundo, Enzo Fernández. Alejandro Garnacho y Eva García se conocieron en España a los 15 años. Aunque su relación tardó algunos años más en formalizarse debido a la carrera imparable del deportista. En el 2020 decidieron formalizar compartiendo la primera foto juntos en redes. Desde entonces llevaban un romance a distancia, ella viviendo en Madrid y él trabajando en Manchester. Al conocer que llegará al mundo su primer hijo, Enzo, los jóvenes con ayuda de sus familias decidieron que sería un buen momento para comenzar a convivir y formar su nido de amor. Alejandro y Eva son muy compañeros, y en los pocos años de este romance han dado la vuelta al mundo. Siendo la ciudad de sus sueños para vivir París. En redes sociales Eva García se presenta a sí misma como modelo e influencer, con más de 300.000 seguidores en Instagram que comenzaron a subir aún más desde que anunció que está embarazada.